¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy inauguro una nueva sección en el canal. Si estuvisteis en el directo anterior del 31 de enero, pues al final del directo os comentaba que iba a intentar subir dos vídeos a la semana, pero que subir dos vídeos sobre libros cada semana, pues se me hacía un poco complicado, porque pues hay vídeos que tengo que preparar un poco más, porque no leo a un ritmo como para tener contenido original y del que no haya hablado ya, para hacer dos vídeos a la semana. Entonces, bueno, pues os pregunté en el directo, os di varias opciones y os gustaron todas. Entonces, pues voy a ir haciendo un poco. No sé cómo llamar estos vídeos. Me salió el nombre de Viernes Random, pero es que me suena que eso se lo he escuchado a Nelly en sus vídeos, porque ella también hace dos vídeos a la semana, uno de libros y otro de otras cosas. Entonces, creo que ella lo llama así. Así que tengo que pensar otro nombre. De momento, los martes seguirán como hasta ahora con contenido de libros y los viernes será una mezcla. Os dije que quería volver a subir vídeos sobre cines, series y demás, que eso lo estuve haciendo durante mucho tiempo. De hecho, mi canal no nació. O sea, yo me he acabado etiquetando como Booktuber, pues porque, pues bueno, pues un poco siguiendo estos consejos de especializarme, porque si no la plataforma me invisibilizaba. Me da igual, me invisibiliza igual. Pero bueno, al final es verdad que en el mismo tiempo en el que yo decidí dejar de incluir vídeos sobre cines, series, fotografía y demás en el canal, pues empecé a colaborar con el podcast de Cine Actual. Entonces mi rincón para fangirlear sobre cine y series ya lo tenía en el podcast. Entonces no me resultaba tener tanta necesidad de subir vídeos sobre esas temáticas aquí en YouTube, ¿no? Como que lo dejé un poco para Instagram, para el podcast y demás. Pero es verdad que, pues el podcast a veces se me queda un poco corto. No grabo todas las semanas ni todos los meses. Entonces, bueno, pues hay cosas que a lo mejor sí que tengo para comentar sobre estos temas, ¿no? Entonces ya tengo unas cuantas ideas pensadas. Y bueno, hoy realmente va a ser un poco un vídeo resumen de lo que os voy a traer y tocando un par de temas. Bueno, uno en concreto que me está molestando bastante últimamente. Pero bueno, a ver, quiero hacer un top sobre series de ciencia ficción, que eso me lo comentasteis en el directo, así que yo me lo apunté. También quiero actualizar unos vídeos que hice al principio del canal, que son los vídeos que más se han visto de mi canal, que es sobre top de películas de temática adolescente. Hice varias décadas, 80, 90, 2000 y de 2010 a 2019. Entonces, bueno, quiero revisarlos porque es verdad que son vídeos viejísimos y a lo mejor hago un 2.0 reuniendo todas las épocas a la vez, algo así. Estoy planteándome si hacerlo por separado todo junto, no lo sé. Después también quiero hacer reseñas libro y peli, que esas sí que tengo varias ya hechas en el canal y me gustaba mucho hacerlas, como La Semilla del Diablo, recuerdo así, Estoy pensando en dejarlo, Conta... Tengo unas cuantas que analizaba tanto el libro como la adaptación. Y Jobar, pues no sé por qué no he hecho más de esas, porque es unos vídeos que me encanta hacer. Voy a renovar el 20 series tag, así un poco como para hacer un reset, ¿vale? Y poneros un poco en conocimiento, ¿no? Sobre todo las personas que me seguís desde hace poco, no me seguís por Instagram, ¿no? Para que veáis más o menos mis gustos y a partir de ahí, cuando haga vídeos sobre series y cine, pues tengáis más o menos... me tengáis ubicada, ¿no? También quiero hacer el tag de las escenas de películas, que también sería un 2.0. Pelis de terror favoritas, que también sería un 2.0. Y bueno, aparte de eso, seguramente se me vayan ocurriendo más temáticas en concreto, ¿no? Subgéneros y demás. Quiero hacer también sobre True Crimes, que estos tres últimos años he visto un montón. Y bueno, creo que sería guay también un vídeo así recomendando documentales. Y eso en cuanto a series, cine y demás. Y os digo que esto es como un primer vistazo de cosas que quiero hacer y las he apuntado. Luego iré aumentando. Si tenéis cualquier petición, ya sabéis que yo lo apunto todo. Me lo dejáis en comentarios, me lo añado a la lista y yo os voy haciendo aquí vídeos de lo que queráis en exclusiva para vosotras. Después, si viajáis un poco hacia atrás en el tiempo en mi canal, veréis que tengo unos cuantos vídeos conceptuales de inspiración. También hice uno sobre el proceso creativo, mi nueva normalidad, que se lo hice cuando me empezaba la agorafobia. También hice uno que se llamaba Carta a mi yo del futuro, que me encantó hacerlo y también me gustaría hacer un 2.0. E incluso revisar ese vídeo, que creo que desde que lo hice no lo he vuelto a ver, para ver qué es lo que decía mi yo de hace 10 años. Y estas cosas. También, esto os lo dije hace tiempo y tengo que grabarlo, una reacción a mis vídeos del pasado. Y esas cosas. Y bueno, en cuanto a temáticas más de actualidad, movidas que hayas, eso no va a ser difícil. Porque cada semana hay una movida diferente por las redes dentro del mundo de Booktube, quiero decir, o así en general de la creación de contenidos y estas cosas. Como puede ser piratería sí o no. Y así o no. En este tema ahora vamos a indagar un poco. Las bibliotecas, segunda mano, colaboraciones pagadas sí o no, editoriales sí o no, editoriales autopublicación, todas estas cosas. También quiero hablar sobre el síndrome de la impostora, que en realidad estoy grabando podcast para el Patreon, pero es verdad que a lo mejor hacer un vídeo así un poco más generalista sobre el tema. Creo que también lo pedisteis bastante y creo que nos vendría bien así en general, ¿no? Y bueno, ese tipo de cosas también sobre esto. Estoy abierta a... Yo qué sé, yo es que a veces o me paso mucho rato viendo Twitter y demás o lo ignoro durante días. Entonces, si en algún momento veis algo que decís, Laura, mira, te paso esto de lo que están hablando para tu próximo viernes raro. No sé cómo llamarlo. Pues venga, hablo sobre eso. Otra cosa que quiero hacer cuando traiga tops sobre cines, series y demás, a lo mejor sí que necesita un poco más de edición, pero cuando venga así a hablar sobre una temática random, pues voy a intentar hacer una charla más fluida, como en los directos, y no tener que estar tanto tiempo cortando y editando y demás. También estoy probando otros ángulos. Por ejemplo, normalmente grabo desde hacia allá, ¿vale? Que se ve igualmente la estantería, pero estoy de pie, porque me siento como más activa de pie, ¿no? Pero estos vídeos que quiero grabar como más de tranquila y relajada, pues quiero estar sentada. Entonces, he probado este escenario y después probaré otro en el salón. Pero es que hay una hora en concreto que la luz es preciosa, pero claro, tiene que estar en sintonía, que no haya vecinos con música, no haya gatas tocando las narices y esas cosas. Bueno, sobre el tema IA, en el directo que hice en noviembre hablamos así, pero nada, fueron cinco minutillos, tampoco hablé mucho sobre el tema, pero es que yo creo, no sé si es porque me interesa el tema y voy leyendo y demás, pero creo que es algo que tendríamos que tener ya todas las personas bastante claro, cómo está funcionando todo este tema. Pero yo, claro, entro en las redes y veo unas cosas, la gente poniendo unas excusas para decir que usa IA, que digo, yo es que creo, no es que no te hayas enterado, es que no te quieres enterar y te da igual, ¿vale? Entonces, bueno, haciendo un super mega resumen, estos generadores de IA, estos generadores de imágenes de inteligencia artificial que más o menos dieron el boom hace un año, año y medio, empezó con el Dalí, con el ChatGPT, no recuerdo ahora el nombre del otro programa, bueno, hay unos cuantos, ¿vale? Cuando salió todo esto, al principio, pues muchos nos echamos las manos a la cabeza, pero es verdad que, a ver, yo creo que soy una persona bastante abierta de mente, ¿vale? Y además soy una persona que utiliza herramientas digitales para tratar sus fotografías, o sea, no soy una persona anticuada, ¿vale? No soy una persona de fotografía analógica y revelar el laboratorio, ¿sabes lo que os digo? Entonces, yo pensé, bueno, yo no tengo nada en contra de la inteligencia artificial, de las IAs, lo que yo tengo en contra es el uso que se está haciendo de ellas y cómo se han generado estas herramientas, ¿vale? Entonces, eso, yo al principio, de hecho, probé varias cosas, si os soy sincera, la imagen del club de Bowie la hice con un generador, cosa que me arrepiento un montón, creo que la voy a quitar de Instagram, es lo único que subí y fue, creo, la primera semana de salir todo esto, ¿vale? Cuando yo me entero que estos generadores, estas IAs, han sido entrenadas con imágenes robadas de millones de artistas, es decir, la empresa privada que ha creado estas IAs ha cogido imágenes sin consentimiento de sus artistas, sin pagarles un duro, es decir, robándoles su trabajo para entrenar a estas inteligencias artificiales. Eso que significa que cada vez que alguien utiliza estas IA, aunque sea para imitar un dibujo de Pixar, lo que está haciendo es agarrar imágenes robadas, está robando a las personas creadoras y esas personas que han creado esas imágenes están viendo zero euros y, por supuesto, absolutamente ningún nombramiento de su trabajo, ¿vale? A mí esto me parece gravísimo. Eso es lo más grave que me parece, de verdad. Creo que si me seguís desde hace tiempo, sabéis que yo soy una persona muy, muy pesada con este tema, antes de la inteligencia artificial y de los generadores. Era una persona que siempre he recalcado mucho sobre el uso de las imágenes en Internet, ¿vale? Porque es verdad que la mayoría de nosotros no hemos sido educados, ha explosionado Internet y no hemos sido educados en el tema de derechos de autor, ¿vale? Entonces, hay muchísima gente que se piensa que entra en Google, pone dibujo manzana y el primer dibujo que sale esa imagen puede utilizarla en sus redes para hacer sus cosas sin ningún problema. No, esto no funciona así. Hay unas normas que se tienen que cumplir, ¿vale? Lo primero de todo, esas imágenes tienen autores y autoras, ¿vale? Existen bancos de imágenes, tanto de pago como gratuitos, que las personas que suben ahí sus imágenes son remuneradas por tener las imágenes ahí, ¿vale? Aunque tú las descargas gratis, a esas personas las están pagando por esas imágenes, aunque sean céntimos, da igual. Ellas han elegido subir a ese banco de imágenes para que tú puedas usar sus imágenes y ellas puedan ganar algo de dinero, ¿vale? Han dado su consentimiento, entonces eso está ok. Pero aunque hayan dado su consentimiento, es muy, muy sencillo cuando tú subes una foto que no es de tu autoría a las redes sociales, poner que esa foto no es tuya. Yo entiendo que cuando se suben, por ejemplo, carteles de películas, imágenes de escenas de películas, de actores y demás, ahí ya entra implícito que las personas que están viendo eso que compartes saben que no es tuyo, lógicamente, y las personas que han hecho ese cartel, esas imágenes ya han sido pagadas o ya están siendo pagadas por ese trabajo, ¿vale? Aún así, a mí me gustaría que en todos los pies de foto estuviese de quién es la foto. A mí me encantaría, pero bueno. Es un paso que ya, si no entendemos lo básico, eso ya mal. Bueno, el caso es que, pues eso, siempre he sido mucho de remarcar eso, de que hay muchos bancos de imágenes, de que si utilizas una imagen que no es tuya, pidas permiso y etiquetes al autor, foto, ilustración, lo que sea, ¿vale? Y si eres una creadora de contenido en Instagram, que es una red social específica de imagen, ¿vale? ¡Aprende! Hay un montón de cursos gratuitos para aprender a hacer fotografías, para aprender a dibujar. Vale, lógicamente, seguramente, tus fotos no vayan a quedar como las del banco de imágenes preciosa de la biblioteca con los libros que se ve el polvillo, ¿vale? Pero es que no podemos tener todo en la vida. Yo no escribo como me gustaría escribir, pero hago lo que puedo. Y cuando escribo son mis textos, no le copio a nadie. No copio un texto de otra persona y lo pongo en mi publicación. ¿A qué nos gustaría que hiciésemos eso? A los escritores, os digo, que son el sector más grande que está pasándose un poco por el forro el problema de las sías, por ejemplo. Claro, es que hay que pensar un poco. Y hay que ponerse en el lugar del otro. Y hay que tener un poco de empatía. Y hay que respetar el trabajo de los demás. Bueno, eso. ¿Qué con las imágenes que se comparten de terceras personas? Sobre todo si las utilizas para crear contenido, incluso para lucrarte. Porque yo me he encontrado con varias compañeras creadoras de contenido de Booktube que han utilizado imágenes que no eran suyas para crear un producto y después venderlo por internet. ¿Vale? Eso ya me parece deleznable. Desde aquí lo digo. Deleznable. Me parece horrible. Me parece una falta de respeto brutal. Bueno, el caso es que ahora, a más a más, esta es una palabra como muy catalana, ¿no? Lo de a más a más. No sé, me acaba de venir a la mente. Bueno, además de eso, quiero decir, además de eso, pues tenemos el problema de la sía, ¿no? Y no solo como personas individuales, creadores de contenido, autores y demás están utilizando, no digo todos, claro, lógicamente. Digo X, personas que no se ponen en la posición del otro y les da igual que estén robando el trabajo de los demás. Bueno, pues hay unas cuantas personas que utilizan los generadores de imágenes, los generadores de IA de manera indiscriminada para hacerse su foto de perfil, para, aunque sea, hacer una tontería de mira mi gato y yo en modo Pixar para hacer fotos de fondo para sus publicaciones de las reseñas y luego ya vamos a cubiertas, ¿vale? Pero es que no solo eso. Claro, si dices, bueno, son personas individuales, autopublicadas, tal, que tienen que darse una vuelta a lo que están haciendo. No, no. Es que muchas editoriales ya están haciendo eso. Editoriales grandes, editoriales medianas, pequeñas seguro que también hay, ¿vale? Pero sobre todo las grandes que se las repan. ¿Pinfla todo? Que ya lo que hacían antes era seguramente contratar a un diseñador gráfico becado y obligarle a hacer 50.000 portadas con imágenes de banco de imágenes. Por eso, ¿no os ha pasado a veces que vais a las librerías y os encontráis una portada con la misma imagen de foto de stock? Porque a mí me pasa muchas veces. La típica foto del cuadro, que ahora no me acuerdo de quién es, que es este señor que está subido en el pico de una montaña con el viento así de fondo. ¿En cuántos libros habéis visto esa imagen? Porque yo así. Etcétera, etcétera, etcétera. Podría hacer una investigación de portadas duplicadas y estaríamos aquí esta mañana. Si queréis, decídmelo y lo hago. Porque hoy estoy dando la charla así, sin más, sin haberme preparado nada. Pero si queréis un día, pues analizamos. Analizamos las portadas. Porque también me ha pasado muchas veces de amigas, compañeras que comparten alguna cosa, alguna imagen, sin saber ellas. Porque hay que tener el ojo un poco entrenado para detectarlo de primeras, ¿no? O sea, tienes que analizar bien la imagen a veces para detectarlo. Otras no, otras se ve claramente. Pero bueno, si no tienes el ojo educado en este terreno, pues es más difícil y lógicamente se están colando muchas, ¿no? Pero eso, de compañeras que comparten alguna imagen, vídeo y tal, y les he tenido que avisar. Oye, que esto es IA, ¿vale? Porque ya os digo que cuesta a veces. Entonces, bueno, si queréis tips para descubrir si una imagen es IA o no, pues un día, si queréis, hacemos en un directo cuando aprenda a poner la pantallica o en un vídeo, pues lo hacemos sin problema. Y bueno, que hay muchas editoriales utilizando IA. Que la gente se piensa que los autores no tienen culpa ninguna. Puede que cuando salió de sopetón de los primeros meses los autores no tengan culpa y se hayan visto con las portadas de repente sin saber ellos que era IA, ¿no? Muchas veces hay las editoriales no tan grandes pues contratan a una persona externa y esa persona externa resulta que utiliza IA. Bueno, eso ya es otro tema sobre el intrusismo laboral. No tanto de intrusismo, sino el poco respeto laboral que tenemos entre compañeros, ¿no? Pero bueno. Aquí, el que primero se suba al carro para ganar pastuki le da igual la precariedad que podamos tener en un futuro. Pero eso da para otro vídeo. Salvo esos casos yo creo que ya hemos llegado a un punto que los autores que ahora mismo estén publicando con editoriales creo que sí que tienen. Yo esto lo sé por comentarios que he recibido de compañeras que saben un poco más sobre la industria editorial, ¿vale? Y por lo que yo tengo entendido una persona como autora de un libro puede poner cláusulas en su contrato con la editorial para decir oye, yo no quiero portada con IA. O sea, sí que tiene poder de decisión en su obra, ¿vale? Entonces, hay que intentar hacer un poco más de llamamiento a los autoras igual que están haciendo muchas librerías de rechazar libros con portadas hechas por IA como pasó el otro día con la portada una portada de una novela de Planeta que hay varias librerías que se han plantado y han devuelto. los libros pues eso hay que seguir inculcándolo para que se haga un rechazo por lo menos hasta que esos generadores de IA pues estén bien estructurados con unas normas claras que paguen a sus creadores por el contenido que de hecho ya hay muchos artistas que han puesto una demanda global a estas empresas, ¿vale? y bueno al final todo acaba llegamos siempre al mismo final al mismo punto que es el de el maldito capitalismo y que todo esto ocurre todos estos avances que podría haber con la inteligencia artificial anda que no se podría utilizar la inteligencia artificial para muchos métodos científicos médicos y demás que puedan ayudar realmente bueno ya los hay, ¿no? pero podían poner más hincapié en eso, ¿no? pero no una empresa privada lo que hace es aprovechar todos estos vacíos legales para robar el trabajo lucrarse a más no poder ganar ellos el dinero y precarizar más los trabajos que ya de por sí antes estaban precarizados como es todo el tema artístico y cultural ¿vale? entonces al final pues siempre yo cuando demonizo la inteligencia artificial no estoy demonizando a la máquina yo estoy demonizando a las empresas privadas a los ricos con traje que hay detrás llevándose los lereles ¿vale? y dejando en la miseria a los artistas así que bueno ya voy a parar con este tema porque si no me cabreo mucho y quiero estar relajada hasta aquí el primer vídeo raro random ecléptico no sé cómo llamarlo tengo que darle una vuelta espero que os haya gustado dejadme en los comentarios qué tipo de vídeos queréis ir viendo y yo ya sabéis que me lo apunto todo adiós muaah lo apunto no sé saludo no sé y no sé